Con las alas del alma desplegadas del viento Más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento Guardaré del que escribe su mejor pensamiento Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas del viento El viento, el viento Caracanfufa se hizo al mar con tu bandera Y en un perro me escaparé con puente alcina Fuiste el compadre del gavión y de la mina Y hasta compadre del bacar y la pedeta Por los sujetas, canarrero y mi siabura Se hicieron poses a nacer con tu destino Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillos Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillos Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Yo soy María de Buenos Aires Tiene este barrio la gente, pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán La sembración envidiará Y cada mocho a mis pies Como un ratón en mi trampa de caer ¡Mamoría en mi trampa de caer! 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 Come from your blue star celebrating, driving way of the table waiting What hope it'll meet in some proof of doom, so why never smile away Like you say, cabaret autumn, come to the cabaret Por la calle de Alcalá, por la falda almidona Y los nardos apoyado en la cadera La florista viene y va, y sonríe y descará Por la acera de la calle de Alcalá No llores por mi argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Más no te alejes Te necesito Más no te alejes Más no te alejes Te necesito Más no te alejes Más no te alejes Más no te alejes Más no te alejes Y tenemos algo muy bueno que es Junín Bárbaro Maravilloso Maravilloso Me encantó Muy bueno, espectacular Extraordinario Bueno, una sorpresa total Yo vine de paso por Junín Vengo de Morón Después por Alén Vamos a Junín a ver algo Impresionado Muchísimas gracias Junín Extraordinario Hacía años que no veía un espectáculo Es digno de las mejores capitales del mundo Es espectacular Todos, eh Todos Martín, Lola Los chicos que cantaron Los músicos Muy genial Genial Hermoso Hermoso La verdad que espectacular Hermosísimo Realmente para recomendar Muy lindo Son pocas las palabras En las cuales se puede conceptualizar Una maravilla de las maravillas Entre tantas maravillas del mundo Poder sentir, tocar, amar Espectacular Una belleza Una belleza como siempre Mejor no puede ser Bárbaro Estupendo Fantástico Un espectáculo Pocas veces visto Ah, y espectacular Hermosísimo Más allá de la sombra Te levanto estres hombros Sin desayuncimiento Y me voy de la sombra Con algún filamento Y me subo a la alfombra Con la magia de un cuento Con las alas del alma Desplegadas Desplegadas El viento El viento El viento El viento Y me subo a la alas del alma